La gente no había subido un video porque todo el día estuve trabajando aquí en la casa instalando, para los que no saben yo tomé una carrera técnica de carpintería ya la llevo poco a poco instalando la cocina gente así que no piensen que antes estuve dormido todo el día ya se mata por dígitos de pelo, ya me lo voy a marcar con la gente aprovecho están enojados los chavalos y este muñequito también está enojada tranqui, salvadito, mandilor no, cabes en el asiento, hijo de la chingada no, voy al cupo a comprarte de perder una Ranger como la mía a ti le he comprado un camión urbano, verga, contigo si, tío no, no, fuiste a Mazatlán, a la serie del Caribe y te paras afuera del Big Box a ver el juego que fe es el pobre Bajen que feo la neta la neta, ojalá ganen los tomateros que tal, pues feliz sábado hoy me tocó andar de mandilón con mi vieja Carla Valentina que extrañaba mucho hola Carlita ya te quedas sin el chiquete, no vas mirar ah, todavía no son el chiquete no, pero es un viejo amigo, o sea, quedamos como amigos bueno, que chau, que chau aquí andamos con el burtador burger ya, próxima apertura y, y pues aquí andamos bien perras bien chulas, bien guapas y perdidas, perdidas perdidas, perdidas a la verga compa y ahora sí gente ya estuve uno de las 13 de tarde el lunes, vamos a estar tempranito voy a ir al gimnasio voy a regalar esa bici voy a ir al gimnasio voy a andar en bici voy a comer bien y bonito fin de semana para todos gente ya ahora sí, se les acabó su panzón hola amigos pues chiquete contesta a todas esas personas que anda diciendo que él nada más se la pasa durmiendo ya que contestó en unas historias que no porque él está muy ocupado arreglando unas cosas ahí en su casa y pues que ahora sí el lunes se va a poner las pilas y se va a poner a hacer ejercicio ya que él dice que está pasadito de peso y pues ustedes que opinan amigos suscríbete al canal para más contenido sobre los toys